¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al día de hoy. Una rutina con cuatro ejercicios. Así es, solamente cuatro ejercicios que de verdad van a destrozar nuestro abdomen. Así que ya sabes, toma tu toalla, toma tu agua y vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con esta rutina. Va a haber dos versiones. Una versión para principiantes y una versión para avanzados. Vamos a utilizar una mancuerna para avanzados. Si no tienes mancuerna, puedes utilizar una botella llena con arena. Y vamos a utilizar también una cuerda. Si no tienes la cuerda, no pasa nada. Simplemente simula los saltos. Primer ejercicio. Bueno, van a ser cuatro ejercicios. Y vamos a meter el ejercicio alterno que es la cuerda. Y van a ser dos vueltas de los cuatro ejercicios. Ok, primer ejercicio. Te lo voy a explicar rápidamente antes de empezar. Posición de plancha. Tocamos y tocamos. Es controlado. No necesitamos velocidad. No es aquí arriba. Digo, aquí abajo ni aquí arriba. Es aquí una posición neutra. Ok, vamos. Comenzamos ahora. Ok, tocamos. Controlado. Tocamos. Ok. Van a ser 45 segundos. Tocamos. Tocamos. Muy bien. Controla el movimiento. Recuerda, no es aquí abajo ni aquí arriba el movimiento. Ok. Es aquí y muy controlado. Ok. Muy bien. Controla el movimiento. Eso es. Mantén tensión constante. Abre un poco las piernas para mantener un mejor equilibrio. Ok. Vamos. Muy bien. Controlado. Se siente de verdad la tensión abdominal increíble. Muy bien. Eso es. Siguiente. Salto de cuerda. Muy bien. Continuamos. Si no tienes cuerda, simplemente simula los saltos. Ok. Van a ser 45 segundos de saltos de cuerda. Ok. Así que prepárate. Vamos, vamos, vamos. Comenzamos. Eso es. Muy bien. Vamos a comenzar con saltos de boxeador. De esta forma. Un pie en frente, otro atrás. Vamos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. Moviendo esos pies. Muy bien. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Eso es. Excelente. Siguiente ejercicio. pon mucha atención, mucho control, torso hacia atrás, mancuerna aquí, giramos, controlado, ok, vamos, comenzamos, controlado, torso hacia atrás, controlado, mantenemos brazos estirados, vamos, controla movimiento, si eres principiante, vas sin mancuerna, pero el mismo movimiento, ok, manteniendo el torso ligeramente inclinado, para mantener esa tensión, no es de velocidad, es de control, de mantener una tensión constante, muy bien, eso es, brazos estirados, excelente, ya me estaba pasando, vamos, seguimos con nuestros saltos de cuerda, igual, vamos, 45 segundos, vamos a hacer rodillas altas para este, vamos, moviendo esas rodillas, vamos, vamos, eso es, vamos, vamos, arriba esas rodillas, vas bien, vamos, 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 ya se vienen los tutoriales para aprender a brincar mejor, van a estar increíbles, excelente trabajo, muy bien, siguiente ejercicio, mantener espalda baja en todo el tiempo, el contacto, subimos, mantenemos aquí, regresamos, vamos, subimos, mantén, regresas, no hay que levantar de más, para evitar alguna lesión, entonces, simplemente aquí, donde se mantiene la tensión del abdomen, y regresamos, empujamos, empujamos, mantenemos, y regresamos, ok, empujamos, vamos, y regresamos, nuevamente, empuja, mantenemos, y regresas, muy bien, tenemos, ok, es mancuerna hacia arriba, como si quisieras, tocar el techo, alcanzar el techo con tu mancuerna, ok, vamos, seguimos, igual, si puedes hacer, vamos abriendo, ok, abriendo y cerrando, vamos, eso es, buen trabajo, muy bien, muy bien, si se atora la cuerda, tú continúa, si eres principiante, lo puedes hacer sin cuerda, simplemente simulando los saltos, vamos, vamos, nos salió, vamos, excelente, excelente, quema de calorías con la cuerda, de verdad, increíble, vamos, excelente trabajo, muy bien, siguiente ejercicio, crunch v, aquí, aquí, y aquí, igual, mantenemos espalda lumbar, pegada al suelo, ok, vamos, aquí donde se mantiene tensión en el abdomen, y regresamos, tensión, y regresamos, tensión, y regresamos, si te das cuenta, mis pies no tocan el suelo, y regresamos, es un movimiento controlado, vamos, también evito, que mis brazos atrás tocan el suelo, para mantener esa tensión constante, o apenas, si rosa, vamos, excelente trabajo, muy bien, salto de cuerda, y terminamos, primera ronda, y le damos otra más, salto libre, para este último salto de cuerda, en la primera ronda, vamos, vamos, eso es, vamos, 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 excelente trabajo, muy bien, siguiente ronda, plancha, igual, tocando hombro, recuerda, controlado el movimiento, vamos, posición, eso es, muy bien, comenzamos, controlamos, controlamos, recuerda que no es de velocidad, sino de control, muy bien, sientes atención, aprieta el abdomen, muy bien, controlamos, vamos, controlamos, 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 no bajes cadera, no se va a hacer esto, mantenerlo aquí, ni esto de acá, vamos, controla, controla el movimiento, tú controlas tu cuerpo, vamos, eso es, muy bien, seguimos igual, salto de boxeador, de esta forma, eso es, este es el salto de boxeador, vamos, pie adelante, pie atrás, vamos, eso es, recuerda que no es levantar mucho los pies, es apenas levantarlos para que pase la cuerda, vamos, 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 vas bien, vamos, excelente trabajo, seguimos con nuestro Russian Twist, para que sepas la inclinación, manos a un lado de los glúteos, que se estiren, y esta es la inclinación, ok, manos a un lado, estiramos, y aquí, aquí nos mantenemos, eso es, controlado, buen trabajo, vamos, concéntrate, mantenemos estirados los brazos, apriete el abdomen, muy bien, muy bien, eso es, regresamos, excelente trabajo, muy bien, seguimos, saltos de cuerda, esta vez vamos con rodillas altas, vamos, eso es, vamos, 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 da la intensidad, vamos, vamos, si se puede, vamos, rodillas altas, nos vamos, excelente, increíble combinación, de verdad, fuerza abdominal, quema de grasa, y acompañado de una buena alimentación, resultados de lujo, vamos, como si quisieras, que tu mancuerna tocara, el cielo, un par de segundos, y regresamos, nuevamente, empuja, sigue empujando, como si quisieras, que tu mancuerna llegara hasta arriba, y regresas, nuevamente, si no tienes mancuerna, estira las manos, estira los brazos, como si quisieras tocar el techo, eso es, buen trabajo, regresamos, empuja, empujamos, muy bien, muy bien, regresas, una vez más, empujamos, mantenemos, y regresamos, muy bien, con que seguimos, vamos a cambiarlo ahora un poco, de esta forma, como salto de boxeador, pero más abierto, ok, vamos, eso es, comenzamos, vamos, vamos, si me paro, tu no te pares, tu continúa, déjenme en sus comentarios, si quieren, aprender algunos trucos de cuerda, sé que quizás no soy experto, pero si vieron mis primeros videos de cuerda, hasta risa me doy, de verdad que la brincaba muy mal, pero he aprendido, todo es cuestión de práctica, y constancia, pero siempre se puede mejorar más todavía, ok, vamos, último ejercicio, vamos, estiramos, vamos, comenzamos, estiramos, igual aquí como si la mancuerna, quisieras que tocara tus pies, regresamos, mantenemos un par de segundos y regresamos, mantén, controla, vamos, aprieta, aprieta fuerte, y regresamos, apretamos, vamos, bajamos, controlada, no dejamos que el peso de los pies, ni de la mancuerna, nos dejen llevar, vamos, tú controla la bajada, y la subida, este ejercicio me está matando, último, excelente trabajo, lo que este definitivo fue el ejercicio que más me mató, vamos, saltos libres, y terminamos esta increíble rutina, vamos, vamos, tú puedes, vamos, 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 ya no se dejó, eso es, vamos, excelente trabajo, muy bien, pues hemos terminado esta rutina, de verdad, súper, dinámica, y de verdad, con, con la cuerda le da una intensidad, increíble, recuerda que ya se vienen los tutoriales de cuerda, van a estar buenísimos, buenisísísimos diría yo, como empezar, desde cero, a brincar la cuerda, hasta poder empezar a hacer, algunos trucos, y de verdad que yo con eso también voy a seguir mejorando, y voy a tratarles de dar lo mejor de mí, no me voy a quedar ahí, voy a tratar de mejorar y mejorar, para traerles lo mejor, lo mejor que se pueda, para que aprendan a brincar, al 100, la cuerda, pues muy bien, esto fue todo por el día de hoy, déjame aquí abajo, qué ejercicio te costó más trabajo, a mí el último de verdad, ese crunch V, y más con la mancuerna, se siente una tensión, sabrosísima, y bueno, no olvides suscribirte, y activar la campanita, para que no te pierdas ninguna, de estas increíbles rutinas, y pues esto fue todo por el día de hoy, nos vemos, hasta la próxima sesión, y pues esto fue todo por el día de hoy,